Mi nombre es Javier Ponce, todos me conocen por Shorty y trabajo aquí en Martin Brothers. Mi trabajo en general es pintura y hojalatería. Aquí en Texas, cuando estás trabajando en un edificio de metal así como este, necesitamos algo que trabaje, que nos haga sentir a gusto cuando estamos trabajando. Recientemente pusimos nuevos abanicos aquí en Texas. En nuestro taller se llama Macro Air. Lo que me gusta de estos abanicos es, ni siquiera se sabe que estos abanicos están corriendo, que nos sintamos a gusto cuando venimos a trabajar. Todo el día están jalando y ni se siente que están jalando los abanicos. Distribuyen el aire muy bien durante todo el chat y es lo que nos gusta. Cuando entramos aquí se siente fresco y es lo que nos hace querer trabajar todo el día. Cuando nos trajeron los abanicos, miramos que las salas de los abanicos estaban muy grandes. Así que automáticamente pensamos, ¿sabes qué? Tenemos que pintarles algo. Aquí en Martin Brothers, a todas las cosas que tenemos aquí le tenemos que poner algo de custom. Si usted está buscando algo para su chat que le sirva, que trabaje muy bien, Macro Air, los abanicos, hacen todo eso.